Columista policial judicial. Paulo Cablan, Un Mundo de Diez, Radio Diez. Rolando Barbano, La Nata Sin Filtro, Mitre. Raúl Colman, Siempre es Hoy, del Plata. El jurado de Aftra decidió que el Martín Fierro a Columista policial judicial es para... ...Paulo Cablan. Hace entrega de la estatuilla Francisco Loíacono. Paulo Cablan nació en Gualeguay, Entre Ríos. Desde muy joven estuvo vinculado al periodismo. Estudió en la Universidad de Concepción del Uruguay, donde trabajó en varios diarios y radios. Fue jefe de la sección policiales del diario El Día de la Plata. Productor periodístico y columnista en varios noticieros. Distingue Aftra la excelente labor que realiza de lunes a viernes... ...en el programa conducido por Mario Mundo, Mundo de Diez, Radio Diez. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a la gente de Aftra, muy amables. A Fabián, Marcelo, Pato, Martín. Gracias por la confianza. Amarito Mundo, un gran compañero. Un pedido muy breve que los que hacemos policiales y judiciales, de todos los medios coincidimos. Con las víctimas no se hace política. Las víctimas son eso, víctimas. Hay que acompañarlas. No jugar con las víctimas. Y en lo personal, se lo quiero dedicar a mi mujer Edith, a mis hijos Pedro, Diego, Facu y Joaquín. Y para Marta. Gracias.